Eh, sí, estamos a la puntería de asistida, que yo... Eh, él ha aparecido en mi garaje, tú. Yo. Por favor he pillado mi coche. Todos en mi garaje, tío. Ah, está aquí fuera mi coche. Lima tiene el verde Lima, tío. ¿Quién? El nacho. ¿Qué es el te verde Lima? El verde Lima. Eh, ¿lo doy el nacho verde Lima ya bloqueado? El centro de todo el mundo, ¿no? No, no es gratis, yo quiero bloquearlo. No sé. No sé cómo se hace, yo voy a verde Lima, que está un buen coche. Bueno, igual, si en la inversión sigue sacando una cosa. Hay ratón, más con lo preso. Pero si el centro no lo tengo verde Lima desde mucho tiempo. ¿Qué es eso? Es un coche de carreras. ¿Qué, hay que robar estos coches o qué? No sé. Pero a mí me pone, ve a la mansión, eh. Sí, por favor, el canning. Que no venga el canning. Que no venga el canning. Hackea el teclado. Ah, ¿estás el teclado? No, aquí no hay que saltar, hay que... No, no. Hackea el canning. No es un poco así. No me lo pongo así. Un rato así en ahí. Un abrichado. No me pongas un coche en la puerta porque si no como voy a salir Y si hay que entrar y no hay que salir, ¿qué? Aunque no lo creo No, yo creo que habrá que robar los coches, ¿no? Sí, 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 sí ¿Qué gani puedes o qué? Sí Hay que pillar, tío, hay que sacar toda guardia Vale Let's call it Jester Ok a la vez, que si no, uno. Vale, yo también. Cuando me incontra le vayas a dar, me vais a dar más a la vez. Pero, ¿para qué le vais a dar a la vez? Tres, dos. Si estáis en el mismo coche con que le de uno ya sirve, eh. Uno. Claro, si estáis en el mismo coche, sí. Le damos los tres a la vez, tío. No sé, y lo he hecho más. Como cuando le subes, te persiga por el pechaje. No, no creo. Bueno. Lo dejáis vosotros. Esa cintura se te ve espectacular. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Y te destruiré! ¡Te destruiré! Dispara demasiado rápido su pistola, eh. Dispara demasiado rápido. Mira, mira. Os podéis callar. No, eh. ¡Esto le paga tan rápido! Uso Macro. Esos son un poco de chetos. ¡Dame dinero! Aunque ya me escuche. Sí, sí que te escucha. Ya, pero es que tú a mí te lo pongo. Eh, pero defenderme a Londres. Si, es que si te miras corriendo, tío. No uso Londres. Y R. No, no. Muero, muero, muero. Tío, tío. Ahora. He caído. Tío, no me ayudas. No, es queажу. Tío, no me ayudas. Ya, es que se ha muerto. Te he caído. Han metido un brazo en el cráneo, chaval. Es que si coges el este y te pitas, que más por culo, tío. Si tenéis coches que están volando, tete. En dos segundos llegáis. Mira, conta cuando tir tú, a ver si te vuelves a morir. No, tete, cubren ahí. ¡Es mi misión, es mi misión, es mi misión! ¿Qué me haces, tonto, tete? Es lo que tú eres. Venga, sí, eso... bueno, no, eso sí es verdad, de verdad. ¿Qué pasa, tonto? No, no, no. Así que me acuerdo que lo hacía. Ya, 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 ya. Eso sí que es lo que es. Pero no sabía que se podía volar con eso. ¿Pero eso se recarga en el aire? No. Pero ahora tengo que disparar en su pistola. Pero que hagas todo más rápido. Esto es lo más bonito, tío. Lo de la pistola se hace. Cambiando al C4. Una macro que le da el tabulador, el de cambiarte awall. C entre 1, eh. Una macro que le da el tabulador de cambias defaultes. Ok, Kaya ya llega, va llegando ya. A ver que realmente conduciendo y volando, más o menos que vas a la misma velocidad. Volando unos frenos. Me lo chocas. Me lo chocas. Me lo chocas. Me lo chocas, ayer se puso con 320.000 bits, eh. Yo lo di con 100.000. ¿Con 100.000? Sí, sí. Y luego ya dejé de ver. ¿Cuándo ahí tenía? Acá está teniendo ya. Sí, igual no. Me lo chocó. Me lo chocó. Me lo chocó. Sí. Me lo chocó. Me lo chocó. Me lo chocó. Me lo chocó.